Agitarse 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 Escúchame y lo aprenderás Y a quitarse del medio, que ese es mi lugar Yo siempre exigido el que soy No, 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 no te vayas a equivocar Y a quitarse del medio, que ese es mi lugar Estudiantes a la escuela, pues la clase va a empezar Y a quitarse del medio, que ese es mi lugar Por eso te digo así, no, 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 no Quítate tú pa' ponerme yo A quitarse del medio, que ese es mi lugar Por eso te digo otra vez, si tú no sabes Esto es para generar A quitarse del medio, que ese es mi lugar Ay, a quitarse, por eso A quitarse del medio, que ese es mi lugar Este es mi lugar, este es mi lugar A quitarse del medio, que ese es mi lugar No sé lo que está pasando Puerto Rico está tocando Y yo gozando A quitarse del medio, que ese es mi lugar Vamos Vamos Ahí we go Sabor Eso, clave, 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 clave Vamos a ver cuántos boricuos hay aquí Con clave Esto es Mereque Salsa La clave de Toñito Eso, eso De sabor Ese piano Ya los abozos Un aplauso para Enrico Figueroa Que se oiga, que se oiga Por hija como tú A quitarse del medio, que ese es mi lugar Sigue la reunión en la cima Y ahora yo vengo agitando Por la Puerto Rico está A quitarse del medio, que ese es mi lugar Si quieren saber un secreto, están en nada Oiganme que esto viene A quitarse del medio, que ese es mi lugar Cantatito y canta así Así me dice la gente A quitarse del medio, que ese es mi lugar Ay, quítate, 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 que va a pasar A quitarse del medio, que ese es mi lugar Alguien sabe generales, en la Puerto Rico está Lo sabe A quitarse del medio, que ese es mi lugar Rosa Carola 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 Gracias por ver el video